Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy amigos vamos a transportar un chasis de un autobús volvo vaya que diferente se ve esto únicamente tenemos el chasis tenemos los dos ejes traseros el motor el eje delantero de dirección y un pequeño módulo donde está nuestra conductora que va a conducir lo que es este autobús se ve muy chistoso esto y les voy a decir dónde estamos amigos estamos en la ciudad de Gothenburg es una ciudad donde tiene una planta volvo entonces aquí nos encontramos en el primer módulo pero tenemos que ir hacia el segundo módulo que se encuentra en esta zona y pues para hacer el viaje un poco más largo y para poner a prueba nuestro chasis de autobús volvo pues vamos a hacer un recorrido hacia la parte baja después nos vamos a subir para llegar hacia el módulo principal de esta planta de volvo son 197 kilómetros 3 horas 12 minutos yo pienso que lo vamos a lograr hacer en poco tiempo porque vamos muy vacíos demasiado vacíos muy muy vacíos vamos el día de hoy así es que vamos a engranar nuestra primer velocidad y vamos a poner el gps amigos porque si no hoy si nos podemos perder si no nos ayudamos del gps con muchísimo cuidado imagínense chocamos así en esta circunstancia no 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 es negocio para nada que va a ser negocio entonces debemos de tener muchísimo cuidado ¿para dónde vamos a doblar amigos? aquí vamos a doblar hacia la izquierda ok entonces vamos a quitar las intermitentes y dejamos únicamente lo que es la direccional hacia la izquierda y vamos a ver si pasamos ya ya pasamos amigos pasamos 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 vamos a pegar la velocidad ahí está más velocidad más velocidad con cuidado aquí tenemos que irnos hacia la derecha freno, 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 freno y vámonos para la parte delantera o podríamos verlo desde aquí miren ay carajo espérate, 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 ya no te le pegues tanto el de adelante porque si no lo vamos a impactar ahora ya direccional, direccional vámonos eso ya nos vamos para adelante amigos hay que tener mucho cuidado vean cómo se me pegan con cuidado, con cuidado siento que debemos de manejar con mayor precaución que cuando traemos únicamente lo que es el bus completo vaya vuelta hacia la izquierda ahora no viene nadie de este lado no del otro lado, del otro lado sí, del otro lado sí viene alguien pero creo que van a dar vuelta aquí ok ya dio vuelta aquí nosotros nos continuamos con el viaje hacia la izquierda y ya entramos a la carretera ya vamos a entrar a la carretera vamos a ver hasta cuánto levanta este chasis realmente debe de levantar una buena velocidad porque no traemos nada de peso vamos hacia la derecha ahora con muchísimo cuidado ahí está lo traemos en automático amigos hoy traemos marchas automáticas entonces con eso ya nos vamos a despreocupar de la cambiadera de las velocidades que generalmente cuando uso los autobuses los traigo con marchas automáticas es algo que me gusta hacer no viene nadie no, no viene nadie y ahora sí vamos a meter la velocidad amigos a ver hasta cuánto llega acelerador a fondo 181 kilómetros por hora madre mía llegamos al limite de velocidad es únicamente 80 si el limite de velocidad son 80 tal parece ser que sí miren vamos a ver si logramos llegar a a qué velocidad a 120 en 120 ya llegamos a 120 126 130 130 no, no, no no vayamos a salir volando amigos 140 kilómetros por hora yo pienso que ya es tiempo de reducir la velocidad no vayamos a salir volando ya vamos a 147 150 kilómetros por hora madre mía esto corre más que 160 vamos a ver hasta cuánto llegamos 161 el motor ya está bien revolucionado 161 amigos ya ese es el limite de velocidad 159 ven ya se está reduciendo vamos a reducirlo vamos a reducirlo amigos ya tranquilos, tranquilos vamos a bajar un poco la velocidad porque no es ser que nos encontramos por acá algunas curvas más cerradas y fácilmente podemos chocar miren aquí va la policía ya la vieron mirenla ahí va adelante la policía cuidado con la policía déjenme acerte un poco más ay carajo ahí como que se me salió una velocidad venga, venga, venga se me desactivaron las velocidades no sé por qué siempre pasa eso cuando ejecutas alguna otra ahí, 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 ahí alguna otra opción pero vamos bien, vamos bien aquí es un semáforo semáforo simulator amigos semáforo, semáforo tenemos que frenar más frenamos, frenamos, frenamos y nos tenemos que cambiar hacia la izquierda ok más adelante nos cambiamos más adelante con cuidado con cuidado ya que se ponga en verde y vamos a poner la direccional porque tenemos que movernos hacia la izquierda nosotros ahí está ya ya tenemos el señalamiento de que nos vamos a mover hacia la izquierda chequen ahí está la policía para que vean no les estaba mintiendo ahí está la policía ahora sí vamos a sacar la mano sacamos la mano sacamos la mano sacamos la mano y nos vamos a meter para acá sacamos la mano sacamos la mano ok ya nos metimos nunca falla la mano amigos nunca falla sacar la mano o sacas la mano ya para agradecer no así ya que te hayas metido nada más la sacas gracias y ya pero ahorita vamos bien hacia la izquierda correcto correcto aquí nos tenemos que desviar de esta autopista ya se va a poner en verde ya tenemos verdes tenemos tenemos seis verdes seis semáforos madre mía ¿cuál es el mío? pues supongo que ah no aquí está miren este es ya ya lo vi no esperen 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 va a pasar este ok pasa tu primero ya ya pasó y ahora sí continuamos con nuestro viaje de prueba que me cuesta un poco más de trabajo centrar el chasis del autobús en el camino es difícil porque no tienes nada de referencia o sea es muy extraño nada más manejar este tipo de vehículos pero bueno ya le estamos haciendo los honores a este chasis y nos hace falta una hora con 42 minutos para llegar a nuestro destino que es el módulo 2 de la planta de Volvo ahí está Gortembor rebasamos amigos y vamos a rebasar rebasamos rebasamos con muchísimo cuidado es que el volante siento como que es muy sensible vamos a poner intermitentes mejor y vean que rápido me voy hasta 120 km por hora no puede ser me voy demasiado rápido arriba de 100 km por hora cuidado con muchísimo cuidado vamos a centrarlo bien una hora con 24 minutos amigos ya nos hace falta menos de dos horas cuando salimos teníamos una referencia de tres horas en el trayecto ahorita ya estamos casi por reducirlo a menos de una hora es que vamos corriendo pero ya le vamos a bajar velocidad y al cabo ya sabemos cuánto es el límite para correr con este chasis lo encontramos como en 160 161 de 161 ya hacia arriba ya no dio nada de ahí ya se empezó a regresar la velocidad 159 158 hasta ahí llegamos y 120 ahorita como vamos lo levanta pero sin problema miren arriba va pasando un parece como un que será un tren eléctrico cuidado cuidado ahora para donde amigos para donde para donde es desviación o que no 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 es desviación continuamos en la misma carretera si es desviación no si es si es desviación cuádrate para acá quita las intermitentes y cuádrate a la derecha ok nos metemos ya nos estamos yendo de frente amigos para allá no es para que lado estamos completamente en una ruta equivocada para que lado no era cuidado ahí está ya vamos bien esperemos llegar sin ningún accidente uy 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 cuidado cuidado acá se incorpora un auto pero no debemos de tener problema porque él se va en su carril y yo me tengo que ir en mi carril y ya no tenemos ningún problema más adelante tenemos que salirnos ok pongo a la direccional ay 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 escuché un sonido escuché sonido de alguien que estaba atrás de mí pero bueno no estaba tan pegado a mí entonces ya no alcanzamos a salir y de este lado tenemos que ir hacia la izquierda ok izquierda con muchísimo cuidado no viene nadie no viene nadie no viene nadie no alcanzamos a pasar amigos vámonos para la izquierda en este trayecto de pruebas ahora sí aceleramos aceleramos y ya casi estamos por llegar a nuestro destino 30 minutos para llegar se comporta bien el camión el autobús el chasis del bus pero bastante raro no sé si ustedes ya se acostumbraron a verlo pero yo todavía no yo no me he acostumbrado aunque sea quisiera ver una caja vaya así como una caja aunque sea y ya ya con eso me guío híjole híjole freno 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 no viene de aquel lado no de este lado tampoco alcanzamos a pasar ok vámonos hacia la izquierda y ya estamos muy cercanos de llegar a la planta de Volvo vamos a llegar al módulo 2 donde están los tractocamiones venga 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 ahí hay un patio muy grande donde están muchos muchos tractocamiones se ven muchos camiones están ahí miren ya nosotros estamos casi por llegar a nuestro destino 10 minutos ya debemos de ver las banderas de Volvo más adelante uy uy aquí tenemos un semáforo y está en rojo ok no tenemos ningún problema amigos nada más hay que respetarlo ahí está ya aquí nos esperamos para respetarlo hasta que se ponga en verde avanzamos ponte en verde ponte en verde a carajo ellos también están parados pero yo tengo el rojo no puedo avanzar esta ya se va a poner en verde vámonos vámonos amigos ya se puso en verde podemos avanzar y nos vamos a orillar un poco aquí ahí está no vaya a ser que se nos deje venir ese auto y para tener una mejor maniobra de esquivarlo pues ya nos acercamos hacia la orilla otro semáforo semáforo simulator tal parece ser que ya nos encontramos con semáforo simulator y aquí vemos el primer emblema de Volvo ahí lo tenemos Volvo y aquí ya vemos el señalamiento que es hacia la izquierda para ir a Volvo ok entonces vamos a poner nuestra direccional ahí ya la tenemos amigos ya está la direccional puesta avanzamos este amigo va para allá híjole este ya no este va a derecho este va para acá ok pasamos gracias gracias y qué pasó por qué por qué te entiendes por qué se detuvo ya no supo ahí por qué se detuvo este amigo pero me sacó un sustazo porque yo no me alcancé a frenar mucho ahora sí amigos ya estamos en territorios de Volvo llegamos a la planta de Volvo donde debemos entregar el chasis que se va a convertir en camión pero nosotros nos vamos a ir hacia el fondo miren ahí está el letrero de Volvo nos vamos hacia el fondo aquí el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora nos vamos a ir tranquilos para no rebasar ese límite de velocidad cuidado un poco más un poco más no ya está estamos en 41 hasta ahí un poquito más hasta ahí ya 49 kilómetros por hora miren ya le puse lo que es el control de velocidad crucero en 49 kilómetros por hora pero ya lo vamos vamos a reducir vamos a reducirlo amigos porque ya vamos a entrar vamos a entrar a la planta de Volvo aquí como quien dice ya sería la entrada aquí es de ¿qué pasó amigo? ya traemos 5 6 8 8 8 8 9 10 ahí está vamos entramos con muchísimo cuidado aquí está una zona de carga una zona de abastecimiento de de suministros pero nosotros vamos hasta el fondo y podremos pasar por acá a ver ¿habrá una barrera aquí? a ver déjenme intentarlo ¿habrá una barrera? sí sí hay una barrera no hay problema amigos si no nos dejan pasar nosotros vamos a vamos a ejercer presión miren ya nos metimos ya vámonos ahí está ya estamos adentro amigos ya ya nos metimos a la planta de Volvo porque tenemos que entregar este chasis de un autobús por acá ya comenzamos a ver algunos camiones que se encuentran a la orilla y vamos a ver otros camiones hacia la derecha hacia la derecha van a aparecer muchísimos camiones miren ahí están de aquel lado wow ¿cuántos son amigos? cuéntenos cuéntenos cuántos son son bastantes son muchísimos ay carajo ahí ya me fui a la textura de un vegetal o de algo y llegamos amigos ya estamos dentro de la planta vamos a apagar nuestro motor ahí está y pues hemos llegado amigos a nuestro destino la planta de Volvo adiós amigos adiós amigos